Bienvenidos a la asignatura Análisis Estructural 1. Este curso es obligatorio de especialidad que se ubica en el séptimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito la asignatura de Mecánica de Materiales 2. Desarrolla a nivel logrado la competencia transversal Conocimientos de Ingeniería. A nivel inicial, la competencia específica Diseño y Desarrollo de Soluciones y a nivel intermedio, la competencia específica Análisis de Problemas. Su relevancia reside en emplear los métodos y procedimientos para efectuar los cálculos estructurales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de calcular las estructuras de una parte de un proyecto de una edificación mediante memorias de cálculo. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!